¿Te acuerdas de todas las travesuras que hacíamos de niños? Por supuesto que sí. ¿No me has dicho cómo están tus abuelitos? Mi abuelito Pancho igual de fuerte, a pesar de los años. Mi abuelita es la que ha estado un poco enferma. ¿Por qué no me llevas a verla? Quiero saludarla y de paso la reviso como médico. ¿De verdad lo harías? Por supuesto. En mi contra está el maletín. Vamos por él y luego las vamos a visitar. Ándale. Eso nunca lo voy a olvidar. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias. Compañeros, no es por ambición de poder que pido su voto para ganar la presidencia municipal, sino porque desde ahí fortaleceré nuestra asociación. Y voy a poner todo mi esfuerzo en solucionar los problemas a los que nos enfrentamos en la cosecha y distribución del plátano tabasco. ¿Y qué pasará con los precios? Fijaremos los que más nos convengan. De lo contrario, el plátano no saldrá de nuestras bodegas. Recuerden que en el extranjero está teniendo mucha demanda el plátano deshidratado, así que no tendremos que preocuparnos porque la cosecha se echa a perder. ¿Y los peones? Eso lo revisaremos más adelante, yo me haré capo. Pues estando así las cosas, nos has convencido. Votaremos por ti, Federico. A mí me van a perdonar, pero yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho, Federico. Es más, se me hace una injusticia. A mí también. Yo siempre he trabajado para el beneficio de todos y no solo para el mío propio. Sí, esas son tus propuestas de campaña, Federico. Me disculpas, pero yo no voy a... Ni yo, ni muchos de nuestros compañeros. Bien dicho, Federico. Y bien, como el hecho es de llamar la atención, tenemos la fortuna aquí en el estudio de televisión tabasqueña de tener precisamente a quien tiene el alma, pues muy especialmente metida en la campaña política, doña Celia Ramos, a quien la hemos invitado. Gracias por estar aquí, bienvenida, señora. Gracias, Arturito. Gracias, Ceci, por invitarme aquí a TVT. De verdad, me da tanto gusto estar frente a las cámaras de televisión. No, pues muchísimas gracias a usted por estar aquí con nosotros. Y bueno, doña Celia, hemos estado informando precisamente a nuestro auditorio sobre la gran influencia que usted ha tenido entre las mujeres de su pueblo. Pero cuéntenos un poquito acerca de esto. Pues es que yo como mujer comprendo todas sus necesidades y pues juntas vamos a resolverlas. Y no solo eso, vamos a ver por el bienestar de los niños, de los ancianos, de los hombres, de las mujeres, hacer muchas, muchas cosas por el bienestar de toda nuestra comunidad. Leacena, dígame, ¿qué dice usted del candidato opositor? Del candidato opositor, bueno, pero si ni las botas se volea, hijo. ¿Cómo crees que va a preocuparle a la gente del pueblo? Él ni se preocupa por nadie, por eso ni se vayan a fijar en él, ¿eh? Tienen que votar por mí porque vamos a ganar. Bueno, pues mucha suerte, doña Celia, y vamos a estar muy, muy pendientes. Hija, ridícula. Yo no diría lo mismo. Celia lleva todas las de ganar. Ay, ya parece que Federico se va a dejar. Además, no estábamos hablando de ella, sino de mí. ¿Qué piensas de lo que te conté? Ay, no lo sé, no lo sé. Lo único que te digo es que dudo mucho que Federico permita que te cases con su sobrino. Lo va a impedir a como dé lugar. Pero lo que me entristece es que tú, como siempre, te has dedicado solo a tus planes sin detenerte a pensar en mí. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar para que mi hijo salga de la cárcel? ¿Cómo voy a sacar a Francisco José de la prisión? ¡Alejo Pérez! ¡Presente! Manuel Jiménez ¡Presente! José Trejo ¡Presente! Almana Claudio ¡Presente! Balboa Raúl ¡Presente! José Luis Gómez ¡Presente! Felipe González Jiménez ¡Presente! Luis García ¡Presente! Bravo Francisco José ¡Bravo Francisco José! ¡Presente! ¿Por qué no contestabas? No escuché ¿Qué dijiste? No escuché Déjate de estupideces Que la presión donde te vamos a trasladar mañana Te van a quitar lo chistosito Abrázame muy fuerte amor Mátenme hacia tu lado Abrázame muy fuerte amor Que el tiempo en contra viene ¿Quién había de decir que aquel chamaco latoso que eras Se convertiría en médico? Mira nomás Cómo son las cosas Ah, qué doña Gume Usted era buena de regañona ¿Eh? Me acuerdo que José María y yo le sacábamos la vuelta Para que no descubrieran nuestras travesuras Ah ¿Y cómo la ves? Cansada Pero en general muy bien Con unas vitaminas queda como nueva Ah Pero no inyectadas Porque me dan pavor los piquetes Bueno, que muy macha abuelita José María ¿Qué pasó? Buenas ¿Qué tal? Los planes y yo queremos hablar contigo ¿De qué se trata? Pues es que Habla con confianza Benito Carlos Manuel es mi amigo Aunque sea sobrino de don Federico Pues es que De eso mismo queremos hablarte Renunciamos todos a don Federico Y queremos trabajar contigo en Ojo de Agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! María del Carmen ¿Qué andas haciendo por acá? Eh Tía, compraron los cilos ¿Y tú? Vine a buscar al doctor Robles Pero no está Me imagino que se salió a dar una vuelta por el pueblo ¿Vas para la hacienda? Sí ¿Y hasta tarde quieres que te lleve? Eh ¿Y qué dice tu novia? Débora estuvo ayer conmigo en el dispensario Y me ayudó a atender a algunos de mis pequeños pacientes Creo que se está acostumbrando a... Se está acostumbrando a mis cosas Bueno, ¿vienes? Anda Señor Ya estoy aquí Padre nuestro, el que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reina Hágase tu voluntad en la tierra, no en el cielo ¿En qué piensas, chiquilla? Ya te dije que no me gusta que me digas chiquilla ¡Me choca! No, perdón, perdón, perdón ¿En qué piensa usted, señorita? Pues en lo de tu viaje ¿Te vas a ir pronto? La próxima semana Es muy probable que ya no pueda regresar a la finca Entonces ¿Esta es la despedida? ¿Sí? No te pongas así No llores, no llores ¿Vas a pensar en mí? Claro que voy a pensar en ti María del Carmen Yo te estimo y te quiero mucho Eso no es cierto No me quieres como yo te quiero a ti Porque si me quisieras No te casarías con otra María del Carmen María del Carmen María del Carmen María del Carmen María del Carmen, ya te lo he dicho Estás muy chica No puedo verte como mujer Pero voy a crecer ¿Por qué no me esperas? También ya te he dicho Que cuando yo regrese del viaje Mira, cuando yo regrese del viaje Tú vas a tener novio Y todo esto Todo esto no va a tener importancia Pues te equivocas Porque yo jamás voy a querer a nadie más que a ti Solo Cristina, ya no se mortifique por el comentario que le hizo ayer María del Carmen Es natural que si Raquel Alea ha contado mal las cosas Ella sienta odio por esa mujer que supuestamente destrozó la vida de su padre Es que aunque ella no lo sabe Esa mujer soy yo Ahora tengo más miedo de que descubra mi secreto Usted la oyó Me dijo que desearía gritarle su odio a esa mujer Bueno, olvídese por un momento de eso Y disfrute del lugar donde estamos El jardín está lleno de flores maravillosas De gran colorido Que niña me gustaba mucho quedar las flores de este jardín Aquí tiene Una rosa Tóquela A ver Sí Sienta la suavidad de sus pétalos A ver, cuidado con las opinas El olor de la rosa es suena Abrazaré muy fuerte amor Manténme allí a tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o otra diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario